Cuando hay sol en la mañana Y es que detona la fiesta Se formará la contienda Vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada No te tomes una siesta Todas las manos arriba Vamos a bailar y brincar Oh, 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 yeh, 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 oh, oh Que empiece la garabía Comenzó el carnaval Oh, oh, yeh, 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 oh, oh Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba Hasta que salga el sol Bailamos aquí en bocadera Hasta que salga el sol Malo y cervezas arriba Hasta que salga el sol Y este es por siete días Hasta que salga el sol La ronda la calle está llena Mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile Ritmo canela que quema Sube el volumen sin pena Que te corras por las velas Música que hace que bailes Ritmo canela que quema La temperatura sube La temperatura sube Moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube Fuego, 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 fuego sube La temperatura sube Moviendo caderas sube Bailando en el suelo sube Fuego, fuego, ataque sube Bailando en el suelo Bailando en el suelo Bailando en el suelo Bailando en el suelo Bailando en el suelo